Bueno, espérense, antes que nada, gracias a Dios porque he cumplido 39 años y gracias a Dios porque todos han venido, quiere llorar, quiere llorar, quiere llorar, quiere, quiere, gracias a la Fanny porque ella ha planeado todo y pues ahí la marca, entre todos, entre todos, entre todos. Quiere llorar, quiere llorar. Quiere llorar, quiere llorar. Sopla, sopla. Muchas gracias. Una, dos, tres. Vaya, sopla. Eso. A Nelson no le diga. A nosotros. Vamos. Vamos. ¡Suscríbete!